... para seguir formándome, así que realmente muy contenta. Dirigís también una compañía lírica, contanos un poco. Sí, sí, la compañía surlírica, junto con mi pareja Guillermo Romano. La idea de la compañía lírica es sumar la guitarra como instrumento principal de acompañamiento. Por eso, participan de la compañía alumnos nuestros, alumnos de canto, amigos, otros guitarristas, otros cantantes también. La idea es que ir sumando gente que esté interesada y que tenga, bueno, no hay ganas de participar. Recientemente fuiste destacada, como ciudadana destacada en el Consejo Deliberante. Entonces, ¿cuánto haces de eso? Y contanos un poco en qué cambió para tu vida o para tu profesión. Sí, fue el 9 de mayo de este año. Me declararon personalidad destacada del arte y la cultura del Deliberante Brown. Muy contenta realmente porque me reconozcan en mi municipio. Me alegra muchísimo. Fue realmente una gran sorpresa porque venía participando para el municipio. Me habían dado una mención por participación como soprano brauniana anteriormente. Y realmente no me lo esperaba. Fue algo muy grande. A ver esa mención, muestranos un poco. Está acá arriba. Acá arriba está la mención. Y bueno, acá tengo la ordenanza municipal que la avala. Así que está todo acá en el estudio de canto. ¿Cuántos? Allá vemos una de Solvi también. Sí, sí. Esa es la mención que me dieron como soprano brauniana por la participación en el municipio. ¿Y dónde te podemos ver estos días? Vamos a estar en Todos por Nicol el 7 de julio en la Fundación Soldi. En Leu. En Leu, sí, por supuesto. Siempre estamos con ellos. Y después el 13 de julio vamos a estar en la Casa de la Cultura junto con Guillermo Romano. Así que bueno, si quieren los esperamos. Bueno, ¿podés regalarnos algo? ¿Una canción? ¿Una interpretación con Guillermo? Sí, por supuesto. Les compartimos un fragmento de Homi Bavino Caro que tenemos ahí preparado para ustedes. La vemos. La vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!